Música Siempre supo que el modelaje era su mayor pasión. Después, una cosa llevó a la otra y Pampita, 40, no dudó en probar suerte en el mundo de la televisión. Hoy, está instaladísima en el universo fasionista y en el del espectáculo. Sin embargo, no se olvida de otra de sus actividades favoritas, el baile. Cada vez que puede, la modelo apuesta a la danza. Cuando era chiquita, bailaba clásico. Ahora, cambia de ritmo según su sentir. Si bien está siempre corriendo de acá para ala, tiene tiempo para mover las caderas. Para sorpresa de todos, la joven presentó a su profesor de baile con una tierna foto desde Punta del Este. Se la puede ver abrazando a Charlie San Martín. Exacto, el bailarín que también le da clases a otras famosas. Juntos, son dinamita. Desde Punta del Este. ¡Suscríbete!